El hombre que Dios coloca acá, la Biblia enseña que Dios le había dado intrusiones Porque algo si estoy seguro, usted no puede enseñorar o tener dominio sobre lo de Dios Si usted no camina conforme a la ley que Dios ha establecido Que el día que usted irrupa el mandamiento que Dios ha puesto en su vida Toda legalidad que usted tiene, sobre lo de Dios, usted lo pierde Dios le había dado intrusión a este hombre Le había dicho que le abrace la tierra Le había dicho que lo guardase Pero también le dijo, de todo algo puedes comer Dios es un hombre que hará todo para sacarle de la muerte Cuando Moisés se cae, Moisés cree que todo se acabó Moisés cree que ya Dios no va a hacer nada con él En el verso 13 Leo la palabra así como está bien escrita Mi nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada y hallada por los hombres Gracias Jesús Gracias Jesús Vamos, brinda una alabanza al Señor ahí Dile gracias Señor Vamos, dile tú eres digno, maravilloso Señor Vamos, dile tú eres digno, amable Dios de paz Oh Dios de amor, te amamos Señor Padre, tú eres digno Te amamos Señor Vamos, no te escuche iglesia, vamos Un segundo de amor se ha ocurrido Padre, tú eres digno, amable Dios de paz Te amamos Señor, te amamos Te amamos Señor, te amamos Te amamos, amable Dios de paz Te amamos De la mano que le quede a la par Dígale identidad en juego Dígaselo en serio, dígale identidad en juego Te quiero pasar por alto a mí El tema de los muchachos de hoy Y sé que Dios nos ha de bendecir ¿Cuántos lo creen? Por eso denle un corazón, dígale identidad en juego Y quiero comenzar citando lo siguiente Todo lo que Dios ha creado O todo lo que existe en la creación Dios lo diseñó para nosotros Todo lo que usted pueda ver O todo lo que usted pueda parpar Todo fue diseñado Para que el hombre se deleite Todo fue diseñado Para que el hombre pueda disfrutar De esas maravillas Procreada por el Dios Todopoderoso de Israel Por eso usted va a ver Que en el libro de Génesis Capítulo 1 a la altura del beso 26 Dios dice Hagamos al hombre A nuestra imagen conforme a nuestra semecanza Y que se señore Sobre los peces Y solo todas las bestias del campo Que decir que cuando Dios no procreó Dios no puso por encima de la creación Que decir que todo lo que estaba creado Estaba bajo nuestro dominio Por eso usted va a ver Que Dios coloca al hombre en el huerto Y cuando coloca al hombre en ese lugar Le dice que lave la tierra Y que se señore de él La palabra labral que Dios utiliza acá Es cultivar la tierra Pero la palabra enseñorar Es tomar el dominio De la misma tierra Por ende usted y yo Tenemos una capacidad Y tenemos un beneficio Que hemos pasado por alto Durante y al pasar de los años Este hombre que Dios coloca acá La Biblia enseña que Dios le había dado intrusiones Porque algo si estoy seguro Usted no puede enseñorar O tener dominio sobre lo de Dios Si usted no camina conforme A la ley que Dios ha establecido Que el día que usted irrupa El mandamiento que Dios Ha puesto en su vida Toda legalidad que usted tiene Sobre lo de Dios Usted lo pierde Dios le había dado intrusión a este hombre Le había dicho Que le abrase la tierra Le había dicho que lo guardase Pero también le dijo De todo algo puedes comer Excepto del árbol De la vida Del bien y el mal Jesús le dijo De hecho El día que comas este árbol Ciertamente morirás La Biblia enseña Que el hombre Desobedece el mandato de Dios Y cuando el hombre Desobedece el mandato de Dios La Biblia enseña Que el hombre fue destituido De la gloria del Señor Toda la capacidad Que el hombre Había adquirido De parte de Dios En un instante Por la desobediencia Este hombre Pierde esa facultad Y aquí yo entendí algo Que todo lo que el ser humano Ha perdido Es porque ha desobedecido Los rudimentos Que Dios le ha dado Por eso la Biblia enseña Que el camino que al hombre Le parece incorrecto Pero su fin Es camino de muerte Por eso Jesús vino A redimirnos Por eso Jesús vino A valme identidad Por eso Jesús vino A valme carácter Por eso le afirma Que Él es el camino La verdad y la vida Y que nadie viene al Padre Sino estar Quiere decir Que no hay otra vía Quiere decir Que no hay otra salida Todos los caminos Que conducen a Dios Se llama Jesús de Nazaret Porque un solo mediador Hay Entre Dios y los hombres Y se llama Jesucristo El Hijo de Dios Un hombre con toda la capacidad Con todo el privilegio Delegado del cielo Al desobedecer Tiene que salir Y cuando sale Algunas cosas Le acontece Le acontece lo siguiente Dios le dice Ahora con el sudor De tu frente Te vas a mantener Y a la mujer le dirá Yo voy a aumentar Los dolores En tu preñez Escuche esto El hombre tenía capacidad De trabajar Y no fastigarse La mujer tenía la capacidad De procrear Sin dolor Pero toda esa capacidad El día que le sobedece a Dios Lo pierde Que el día que sale De la gracia del Señor Pierde esa facultad Que hermanos Mientras estemos en la gracia Todo para nosotros es fácil Pero cuando salimos De la gracia de Dios Vivimos una vida De gracia Quiere decir Que de la única forma Que alguien Puede alcanzar La riqueza Y la prosperidad Espiritual Es estando A clavo El Señor Por eso Él dice Yo soy la vi Y ustedes son los pampanos El que permanece en mí Este llevará fruto Porque separado de mí Nada se puede hacer Quiere decir Que sólo Estando pegado A la vi Al árbol de la vida Podemos tener vida Pero la humanidad La Biblia enseña Que la luz Vino al mundo Pero dice Que amaron mal A la Biblia Porque sus obras Le eran malas Cuando tú no tienes Identidad No sabes distinguir Lo bueno De lo malo Ni lo malo De lo bueno Ellos mejor Prefirieron Estar cautivo Por Satanás Ya que Satanás Vino a matar A hurtar Y a destruir Todo lo que Dios Ha formado El único objetivo De a Satan En tu vida Es destruir Tu familia Es destruir Tu hijo Es destruir Tu salud Es destruir Tu finanza Pero más Cristo vino Para darte vida Y vida En abundancia Habrá alguien Que lo bendiga Pero cuando no hay Identidad Te conformas Con migaja De sielvo Cuando tú eres Hijo No habrá alguien Que tendrá que entender Lo que estoy hablándole Cuando tú no tienes Identidad No sabes El favor Que tienes De parte de Dios Por eso hay un hombre Que me gusta En la Biblia Conocido como Elías Dice que un capitán Y cincuenta hombres Fueron a buscarlo Porque el rey de turno Había mandado A buscar a Elías Pero cuando este capitán Llega Y dice Hombre de Dios El rey te mandó A buscar ¿Sabe qué dijo Elías? Si yo soy Hombre de Dios Que caiga fuego En el cielo Y la Biblia enseña Que el cielo Comenzó a tirar Bola de fuego Y quemó al capitán Y a sus cincuenta hombres Varón de Dios ¿Dónde está La enseñanza acá? Elías dijo Si yo soy El varón de Dios Pues el cielo Tiene que responderme Por ende Cuando yo tengo identidad El cielo Camina conmigo Habrá alguien Que lo entienda Cuando tú tienes Identidad Tú le hablas A los problemas Y los problemas Tendrán que escuchar Identidad Identidad no es fama Identidad no es riqueza Identidad no es tener El favor de los hombres Identidad no es el aplauso De la multitud Identidad Lo que todos digan Llegó la mejor mujer Hoy llegó el mejor Va a estar aprobado Por el Señor Tanto como en el cielo Así también en la tierra Por eso es que cuando Dios le habla A Pedro Le dice No te llamarás así Alabado sea el Señor Porque sobre esa roca Yo voy a edificar Mi iglesia Y lo que tú haces aquí Se haces allá Y lo que tú haces Deshace allá Se deshace aquí Cuando tú tienes Identidad Tú estás allá Y también estás acá El que tiene identidad No cohabita en un solo lugar Y está en todo espacio Y en todo lugar Por eso es importante Hablar acerca de esto Y hacerlo con un pequeño Detención de pausa Para que se pueda entender El favor que perdemos Cuando no nos conocemos Jesús dice que Él es el dueño Del oro y la plata Alabado sea el Señor Y que nos ha hecho Coheredero Juntamente con Él Y que somos hijos Adoptados Por tanto como hijos También que Coheredero Es decir que La facultad de Jesús Usted y yo la tenemos Por eso Él dice Todas las cosas Que pidas a mi papá En mi nombre Inmediatamente Se le será manifiesto Pero cuando usted No conoce su identidad Cualquier viento Le saca lágrimas Cuando tú no conoces Tu identidad Cualquier crítica Te entra en depresión Pero cuando tú Conoces tu identidad Tú dices Jehová Y Jehová Quistó Sea el nombre De Jehová bendito Y del polvo De la tierra Se va a levantar Porque tu identidad No consiste En lo que tú pierdes Sino a quien tú tienes No lo voy a repetir Tu identidad No consiste En lo que tú pierdes Sino a quien tú tienes Por eso usted va a ver Que Jesús le dice A unos Apartados de mí A señores de maldad Porque yo nunca No tenía Identidad Pero tenía Ministerio A ver si usted puede Ellos profetizaban Ellos hablaban En lenguas Ellos hacían Milagros Extraordinarios Pero a Jesús No le interesa El milagro A Jesús No le interesa Lo que estaban haciendo A Jesús Le interesa Que él lo hubiese Conocido Alabado sea el Señor Por ende Cuando Dios Te conoce No hay diablo Que te pueda vencer El diablo Si te vas a gambiar El diablo Si va a tocar Tu puerta Pero Dios Va a salir Como león Quiente Y demorará Al enemigo Cuando alguien Tiene identidad Hay que tener cuidado Hasta cómo hablarle Porque si tú le hablas Equivocadamente Una palabra En su boca Te condena Jesús le dijo A los discípulos A quien ustedes Retengan los pecados Se le van a ser retenidos Más a quienes No se los retengan No se le van a ser retenidos Porque cuando tú Tienes autoridad Sabes cuál es tu posición Aquí en la tierra La Biblia dice Que somos embajadores celestiales Un embajador No pertenece Al mismo estado Se mueve de un estado A otro Para cumplir Una función Que el presidente De este país O rey del país Le ha comendado Si Dios dice Que somos embajadores celestiales Y estamos aquí En la tierra Estamos para cumplir Una misión Habrá alguien aquí Estamos para cumplir Una enseñanza Estamos aquí Para cumplir Una recomienda Para el cual es esa misión Ir por todo el mundo Y predicar En aquelio A toda criatura Aquel que te hiere Y fuera bautizado Será salvo El que no Ya fue condenado Eso es cuando tú Tienes identidad A los ayer Tú tienes El propósito De lo que Dios va a hacer Por eso Jesús le dice A una mujer Dame agua A ver que estamos A una mujer le dijo Pero acaso Tú no eres judío Y los judío Y samaritán No se llevan entre sí Ahora tú me estás pidiendo agua Jesús le dijo Ah mujer Si tuve mi cédula Y sabe quién soy yo El papel se va a doblar Tú me vas a pedir Agua a mí Que salta Para la vida eterna Porque cuando tú Tienes identidad Tú te conviertes En fuente Alguien está aquí Cuando tú Tienes identidad La gente viene a ti A comer Alguien me diga Dios por favor Te conviertes En la necesidad Dígale a alguien Cuando tú Tienes identidad En tiempos de crisis Dios es que te cumple Un reino entero Sin agua Y Dios le dice Elías Vete a una cueva Ahí hay un arroyo Unos cuervos Te van a sustentar Los cuervos Eran nativos Que estaban cerca Pero por qué Dios sustenta Elías Cuando no había agua Usted sabía Que el único arroyo Que estaba con vida Era el arroyo de Elías No habrá alguien Que no me va a entender Todos los arroyos Estaban secos Pero el hombre Que tenía identidad Pebía agua Cuando nosotros Lloraban por agua Cuando tú Tienes identidad La gente Se pone Y están corriendo De aquí para allá Pero tú estás Confiado Como una leona Porque huye El impío Sin que nadie Lo pensiga Más el gusto ¿Dónde está lo justo Levanta esa mano En el cielo Dios mío Que gloria De aquí Yo quiero prenderme Pero yo quiero predicarle Escucha Quien era él Dice que se propuso En su corazón ¿Cuánto? 21 días Delante del Señor Y dice que De que él se propuso Dios contestó Que la petición De su corazón Pero Daniel No había recibido nada Pero ya Dios Había contestado Y dice que Daniel orando Dice que Un ángel Se le apareció Y le dijo Que el príncipe De Persia Tenía dolor En los aires Y dice que Daniel Clamó Y Dios Mandó al alcán Que el Miguel Y perdió Y la bendición Le cayó Cuando tú Tienes identidad Tú no permaneces En el mundo físico Tú vives en él Comes en él Caminas en él Pero tú Puedes conectado Con tu amado Y sabes Cuando el diablo Quiere estar Por la puerta Por la ventana Amado sea el Señor Por eso yo bendigo A las mujeres Que aún cocinando Hablan en lengua Aún en el baño Se prenden Porque cuando tú Tienes identidad Y dice Diablo Te conozco Aunque venga Disfrazado Mira Ali En serio Dile tú Gritando Por algo Que está agarrado En los cielos Dile tú Gritando Por algo Que te respondieron Hace mucho Dile vuelve Y conéctate Con ayer Dile para que Te caiga la gloria El problema Mayor Es gritar Por lo que ya Tú tienes Se lo voy a repetir A alguien Porque Sentí un culto Por ese lado El mayor problema Es usted Gritar Por lo que ya Es suyo En el reino De los cielos Cuando algo Es suyo Usted no llora Usted lo arrebata Es suyo Es un problema Usted no me está Escuchando Nada Dile cuando Tú tienes Identidad Transforma Lo que tocas David David tiene que Armar una guerra Fuerte Y en vez de David tomar De la gente Entrenada Y capacitada En el campo De batalla David fue Y buscó Enlutados Personas Que la sociedad No querían Saber de ellos Otros Que estaban Siendo perseguidos Y dice la Biblia Que David Lo convirtió En los valientes De David Tan fuerte Que uno peleando La espada Se le quedó Pegada en la mano Alguien está Aquí todavía Otro dice Que en tiempo De invierno Se mete a la cueva Del oso Sacó el oso Y se acotó Él en la cueva Alguien me diga Al Señor Porque cuando Tú tienes Identidad El problema Tú no le lloras Tú le dices Quita O te paso Por encima Cuando alguien Está aquí todavía Aquí yo entendí El problema El problema El problema no es Dios El problema Usted y yo El que toca ¿Qué se hace? El que busca ¿Qué va a hacer? El que pide ¿Qué pasó? Parece Si alguna de estas funciones No se manifiesta Que usted no está Haciendo nada Podar los árboles Adán había puesto Los nombres A los animales Por gente Que solo se levante Sino que camine Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu Dios Y la gloria De Jehová Para El que cuando Tú no tienes Identidad La Biblia Habla de esto Dice que hay Dos tipos De evangélicos Hay uno Que es contante En su camino Y hay otro Que es incontante En su camino Uno que tiene Identidad Y sabe lo que quiere Otro que cree Que tiene identidad Pero se cansa En el proceso ¿Qué es? Porque pastores Ese es el problema Que tenemos Tenemos gente Con deseo Pero no de llegar De comenzar Alguien está aquí A ver Y aquí no se necesita Deseo de comenzar Se necesita Deseo De llegar Al lugar Alabado sea el Señor Que aunque hoy Tú llores Te sientas amalga Es normal Que tú te sientas mal Es normal Que a veces Tú quieras soltar La toalla Lo que no es normal Es que te pares En el camino Y no le callas Atrás A lo que Dios Dijo que eres Eso no se permite Pero todo esto Va a pasar Cuando tú tienes Identidad Eso la vamos a ir A usted vea Que fleco El Satanás Le va a decir Mira papá Que no te pase esto Pero Jesús Sabía que tenía Que Tenía identidad Y sabía Que venía Eso no vino A rendirse Jesús vino A morir en la cruz Alguien está aquí todavía Por eso El mal no le preocupó A Jesús Le preocupó A los discípulos Alguien está aquí todavía Por eso le dice Mal calla Y viento Emudece Alabado sea el Señor Y a los discípulos Le dice Hombres de poca fe Porque si supiese ¿Quién está con ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes Que el problema No es Dios Es su falta De identidad Todo lo que está acá De una forma u otra Tiene un documento Que dice ¿Quién es? Y más lo que está montado Cuando nos paran Los ames O cuando nos paran Los policías Bucones Y los de verdad Sí Porque tú vas para YouTube Hay que hablar de Hay que dar A los bucones Y a los de verdad ¿Quién es? Cuando nos paran Lo primero que le dicen ¿Usted es militar? Le da por la cara de fe O por algo Pero no dicen eso ¿Usted es militar? No, no, no Pues su documento Y usted le pasa Documento Lo choquean Lo mira de arriba Para abajo Váyese Cuando son serios Cuando no son serios Deme algo Hombre de Dios Ahí tú eres De todo Y cuando tú le presentas Quién tú eres Y que todo lo que tú tienes Va alineado A tu documentación Porque si el motor Tiene otro nombre Y tu identificación Tiene otro nombre Hay problemas serios Mira cuando la enfermedad Yo siento a Dios Con esta palabra Cuando la enfermedad La crisis Y la miseria Quiera tocar en tu casa Dile aquí está La mujer de Dios Y mi casa También es de Dios Declaras que tú eres Por eso la Biblia dice Que antes saquemos una casa A quien vamos a atar primero Atemos al hombre fuerte Al que cree que es dueño De la casa Atemoslo Y luego saquemos su casa Por eso la Biblia dice Que somos qué La sal Las mujeres que cocino Usted sabe lo que es la sal Me voy a ir para el campo Porque no así en el sur Voy para el campo Para conservar carne Sin nevera Era sal Usted le echaba sal Podía pasar lo que sí Esa carne estaba igualita Se ponía dorita Sigue tieza Tiecita sí se ponía Ya yo sé Porque usted me invita mucho Aquí que se ríe mucho Conmigo Tiecita se pone la carne esa Hermano Y no hay que sazonarla Ese es el secreto mayor No hay que sazonarla Porque el tiempo Que estuvo junto con la sal La sal los sazonó No me entendió nadie aquí El tiempo que estuvo ligado Por eso yo le traje de mí Que se conviertan ellos a ti Pero no te conviertas tú a ellos Alguien está aquí todavía Cuando tú eres sal Mis hermanos Y era el secreto de la carne Y uno decía Que el secreto era La leña Y que me gusta la comida del campo No El secreto era Como ellos Guardaban el alimento Incluso hay mujeres En el campo Que con ajo y sal Le dan un sazón Una comida Que usted se queda ¡Pum! Dice que le echó Hermana Ajo y sal Aquí está Aquí la mija Y mire tan fuerte Que cuando usted Iba a hacer dulce Si al dulce No le echan una pilca de sal No es dulce Oiga esto Dulce Y le echan sal Alguien está aquí Mire a alguien Tu cara Donde sea Mire tu cara Donde sea Y donde tú caes Le das sazón al lugar Es el problema Del diablo contigo Que donde tú llegas Le das sazón Hermano Para no cansarnos En el campo Había unas cuevas Que daban unos Turrones de sal A los que a cualquiera Que usted le daba Lo partiendo Y no en Dios Que en la carne Es decir que La sal Estaba donde sea Aunque nadie La podía ver ¿Cuánto han ido al mal? Es salada O dulce Pero usted ha visto la sal Ve que la sal No necesita brillo Ni que lo vean brillar Va a ser su función No voy a ir Cuando tú eres sal De la tierra No necesitas Que el pastor Te aplauda Va a salir Va a ir a evangelizar Alguien está aquí No viva Cuando tú eres sal De la tierra Tú no necesitas Que te vea Tú no vas a sazón ¿Quién lo hizo? Yo no sé Ni más sal Le voy a dar Le voy a dar Pero hay gente Que si los pastores No lo aplaudan No hacen nada Qué bendita sal Tú eres mamá déjame bajarle para que me inviten otra vez entonces la sal tenía varias funciones muy específicas en lo que hacía a mí lo que me preocupa es la función de la sal no tiene un específico está en todo pastor en todo está la sal ¿cuánto bebe el chocolate? ¿cuánto es mejor? cuando usted le deja caer un granito de sal no, no, no parece que aquí las mujeres no hacen chocolate pobres hombres el chocolate con esa sal cuando le deja caer ese granito de sal ahí es que el chocolate de verdad que usted le siente ahí ese saladito ahí entre el dulce usted dice wow ¿quién hizo este chocolate? la sal ahora la sal es muy fuerte también si te pasa de sal tú no ves hermano que son tan buenos que tan buenos te jaltan ok y se fue el hombre fue ahora que estoy en el mensaje se fue un dato que yo leí usted no ves que son demasiado salosos que no me dicen que para gozo tienen tanta sal que el día que el pastor le dice usted no va a evangelizar yo me voy porque para dios ah pues el pastor me quiere frisar ahora tienen demasiada sal se pasa y no es que es malo que estén aquí pero es que se pasan de contento de tanta sal que cogen se vuelve rebelde se me están yendo pero hermana no pues yo le emocioné a ustedes ahorita ahora o sea ahora pero un lío la iglesia nada más recibe lo bueno pero lo malo lo que te alinea lo que te conduce a dios eso es que que recibimos y oye lo que dice la biblia que cuando la sal se desvanece no sé con que va a ser salada oiga esto con que va a ser no hay algo que sale en la sal lea su biblia para que usted no ignore ignore los secretos eso es lo que más nos enseñan cuando estamos en el instituto de la teología no podemos ignorar las pequeñas frases que parecen dice si se desvanece con que parece que comenzaron a buscar pastor algo para salar la sal que ya no salaba ay Dios mío gracias y a alguien lo único que le da sal a la sal era sal alguien te pide amiga así que déjale estar y que señalando al pastor que el pastor no me visita hermana la única que se puede aprender es usted alabándose al Señor la única que puede volver a hablar en lengua es usted cuando le digo a Timoteo aviva el don de Dios ay el pastor no me visita parece que yo voy al culto parece que yo voy usted usted está aquí no se hagan no eso no es así cuando la sal se desvanece ella misma se vuelve a salar usted sabe de lo que le voy a hablar en dominicano si usted está frío comience a hacer lo que usted no hacía si usted ha usado un culto y no danza ella mira revísese porque el problema no es el hermano ni los diáconos el problema es usted papá abre aquí todavía si porque hay una barça de charlatanes que ahora quiere culpar a uno de su propia desgracia si la sal perdió el sabor nadie la puede volver a ser salada ahora si no vuelve a ser salada dice que es tomada y echada afuera mi madre para ser molladas ¿por quiénes? usted no ha visto gente que dice ese ese era un predicador durísimo ese yo me gocé su mensaje usted nunca lo vio ¿por qué nunca ha dicho eso? tú me decís que estaba bailando en ese drink ese era un evangelista de Dios esa esa era una mujer que cantaba no curo mira aquí piado cuando esa mujer que estaba curo había que soltarle el espacio ¿qué pasó ahí? insípida y la tiraron para afuera y ahora los hombres la pisotean ¡Iglesia! ¡Tenemos que tener cuidado con esto! ¡Iglesia no consiste en saltar o brincar! ¡Consiste en estar preparado para el día que venga el Maestro y Él vendrá ¿cómo? como la droga en la noche verso 14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara y se pone debajo del árbol los mejores cristianos pero la iglesia en la universidad ni antena hay alaba que es contigo que estoy hablando en la escuela ni señal llega pero la iglesia me voy con Él me voy con Él yo no me quedé me voy con Él la Biblia dice que nuestra luz tiene que estar en el monte en la montaña más alta para que Él te vea y diga wow llegó una sierva a la universidad me le voy a pegar alguien está aquí todavía llegó un sierva al colegio me le voy a pegar llegó una varona al trabajo dile a alguien cuando tú tienes identidad tú no te das a conocer a ti te conocen hoy en día ya me voy a ir me están haciendo hoy en día la gente se preocupa para que lo conozcan la gente trabaja para que lo conozcan la gente invierte para que lo conozcan pero ¿qué viste invirtiendo para que conozcan a Dios a través de ti? oye lo que dice la luz no se pone debajo de un almón usted sabía que la luz debajo de un almón sigue siendo luz pero lo único que hace es que alumbra un espacio específico oye ahí por eso hay gente que alumbra solo un espacio específico este espacio las cuatro paredes aquí llegó el reventado llegó el reverendo en el Miguel eso es aquí pero allá afuera llegó el vagado llegó que está montado en la vara hay doble apariencia Pablo dice ahora yo me miro en el espejo como a cada descubierta reconociendo que soy yo no venga yo a ser útil para ellos y yo me pierda dice el apóstol cuando no hay identidad no guardamos la salvación se nos da lo mismo que dice me voy a bajar porque me están creando raro dice y así alumbra nuestra luz delante de quienes de los hombres lo mismo que pisoteaban la sal de avanecida Dios le dice al que sal se luz delante de ellos que cuando alguien vaya a hablar diga cuidado que está la sierva pasando cuidado y si ya dijeron la palabrota sierva perdóneme que no la vimos no se me están yendo vamos hermano yo se predica de falda larga muy duro también y de risada y todas esas cosas ustedes saben que yo soy de Jaina no se habla de todos esos asuntos lo que pasa es que yo tengo un diseño diferente así que alabe y sabore aunque le duela hermano el problema es que tenemos gente que aquí son santos pero allá abajo son diablos gente que aquí no hablan mentiras pero allá afuera suelta es un mentirista y si Dios viene ¿pa' dónde te va a ir? póngase sobre su piel voy a parar ahí